Muchas gracias, Álvaro. Bueno, estamos dándole, ahí está, ahí sí me veo, perdón. Les doy la bienvenida entonces, gusto de saludarlos, un agrado participar con ustedes de esta conversación, de este conversatorio en esta mañana que va a tener como foco la región de Magallanes, el primero de algunos que vendrán, me dicen, no entiendo que es así, respecto de Magallanes con distintos invitados, distintas temáticas sobre esta región y sus potencialidades, sus posibilidades de desarrollo. Hoy día tiene por título estos desafíos y oportunidades Magallanes del futuro, ¿no es cierto? Y el título más bien está vinculado a una pregunta y es la siguiente. Puede Magallanes tener un hub de desarrollo en este primer conversatorio de ciencia y tecnología que organiza la plataforma SomosMagallánicos.cl y que patrocina la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, la Asociación de Salmonicultores de Magallanes y el INAPAC. Así que nada, bienvenidos, ojalá que sea interesante, prometeselo esta conversación que va a durar una hora un poquito más probablemente con tres invitados bien destacados, bien interesantes, que les paso a presentar de inmediato en orden enteramente aleatorio. Está Eduardo Vitrán con nosotros, que es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, que es doctorado en Economía en Boston, actualmente es académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Olfibáñez y está presidiendo, Eduardo, el Club de Innovación, el primer hub de innovación chileno enfocado a articular el mundo privado con el ecosistema nacional e internacional. Eduardo debe ser de las personas que probablemente mejor dominen el tema de innovación en Chile, le he escuchado y visto numerosas entrevistas respecto de estos asuntos, la última de ellas, Eduardo, y te doy la bienvenida, tenía que ver con la potencialidad del desarrollo del hidrógeno verde, particularmente en el norte de Chile, con la energía solar y en el sur, en la Patagonia, con la energía eólica, así que nada, seguramente va a ser parte de eso de tu conversa hoy día, o parte de tu conversa hoy día. Así que nada, eso va a estar Marcelo Navarrete con nosotros, es médico, especialista en hematología, doctor en Ciencias Médicas de la Universidad de Chiburgo, actualmente es director médico del Laboratorio de Medicina Molecular, Cady UMAG, ha encabezado la estrategia de procesamiento de muestras PCR y el programa de vigilancia genómica en el Centro Asistencial Docente de Investigación de la Universidad de Magallanes. Encantado de saludarte Marcelo, probablemente como efecto virtuoso no buscado de esta maldita pandemia que nos tiene con tanto dolor y tanta muerte hace tantos meses en Chile y en el mundo, los chilenos lo que más hemos escuchado y lo que más afortunadamente hemos aprendido es de ciencia, así que vamos a estar probablemente muy interesados en lo que pueda exponernos, lo mismo que respecto de Nivaldo Inostrosa, que es doctor en Ciencias Biológicas, que también nos acompaña, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente es académico de la PUC, justamente, y director del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, el CEVIMA, por su sigla, fue galardonado por el Premio Nacional de Ciencias por el impacto de sus investigaciones en el campo del Alzheimer y por su contribución a la formación de nuevos científicos. Ahí están presentados los tres participantes de este conversatorio de hoy, que tiene como foco, como decía, esta región de Magallanes, la pregunta ¿Puede Magallanes ser un hub de desarrollo? Vamos a estructurar esto sobre la base de cuatro preguntas que van a, en el orden que ustedes prefieran, responder nuestros entrevistados, pero antes de eso, dar una bienvenida a esta conversa y al sentido que tiene esto de juntarse y hablar de Magallanes a modo de introducción. Vamos a escuchar las palabras de Carlos Odebrecht, que es presidente de la Asociación de Salmoniculturas de Magallanes, con quien me tocó interactuar hace un tiempo y que tiene mucho entusiasmo por estos temas y por la región. Carlos, te doy a ti en primer lugar, por cierto, antes de iniciar la conversa con el resto de los invitados de hoy, te doy la palabra. Gracias, Juan José. Oye, primero, bien brevemente, digamos, primero agradecer la participación de los panelistas, son tremendos panelistas destacados, Eduardo, Marcelo, Nivaldo, Juan José también, digamos, ¿no? Porque todos tienen, son increíbles profesionales, tienen en común que han entregado soluciones y al mismo tiempo solucionan los problemas sociales, digamos. Han creado realidades, no cabe ni una duda, tanto en la situación coyuntural de la pandemia, en el caso de Marcelo, como en soluciones desde la tecnología y de la biotecnología, también por el lado de Nivaldo, digamos. Entonces, primero, gracias por acompañarnos en esta conversación. En segundo lugar, también tienen en común todos los que estamos aquí, es que pertenecemos al género masculino y, por lo tanto, aquí hay que dar una primera disculpa, digamos, o sumarme, digamos, y asumir el error, digamos, de no tener en este espacio de conversación a mujeres. Por lo tanto, ahí hay que hacer el mea culpa y comentar que de aquí en adelante esta condición va a cambiar y vamos a incorporar a mujeres. Las mujeres, sin duda, no solamente crean realidades, como lo hacen los panelistas que están acá, sino que también son parte, digamos, de la creación del mundo, ¿verdad? De todos nosotros en este momento, por lo tanto, tenemos que incorporar a mujeres dentro de este debate. Desde la asociación queremos contribuir justamente para crear conversaciones abiertas, inclusivas, amplias, desafiantes y también a veces incómodas, pero con el ánimo justamente de poder construir a través del diálogo el futuro de la región de Magallanes. Estamos convencidos de que a través de las conversaciones y a través de la construcción de capital social vamos a poder ir construyendo una mejor región mirando hacia el futuro. Especialmente hoy día que estamos viviendo un momento muy, muy importante para el país, para cada uno de nosotros. Se está comenzando a escribir el destino de todos nosotros. Se está conversando y se está iniciando un debate sobre el destino también de las distintas regiones. Por lo tanto, es más necesario que nunca debatir, conversar, mirar hacia el futuro. Y especialmente cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de un hub, pensamos que los espacios de colaboración donde se puede compartir el conocimiento, donde se pueden establecer sinergias para desarrollar soluciones, es una forma constructiva de poder mirar la sociedad y resolver los problemas de la sociedad en el futuro. Desde Magallanes, con esto, y no solamente con la región en su conjunto, digamos, está apostando justamente en la colaboración para resolver no solamente problemas locales, sino que son problemas mundiales. Los problemas de la alimentación y crear alimentos sostenibles, en el caso de la salmonicultura, la pesca, la ganadería. Por el otro lado, conservar la naturaleza para poder mirar el futuro, digamos, con este gran tema ambiental que tenemos hacia adelante, el cambio climático. La creación de energías alternativas y sostenibles. Entonces, desde Magallanes se está mirando hacia el mundo y creo que conversar sobre innovación va a resultar tremendamente relevante. Entonces, creo que tenemos que mirar un futuro de oportunidades, creo que hay que mirar un futuro donde existen alternativas, donde la gente pueda también tener más y mejores alternativas para desarrollar sus talentos. Y en ese sentido, la libertad, el pensar en el emprender, el mirar sobre las alternativas de futuro va a resultar un tema muy, muy importante. Y por eso, uno de los elementos de estos conversatorios, que van a ser varios de aquí para adelante, tiene que ver justamente con la necesidad de innovar, de pensar el futuro de Magallanes como una región innovadora y que desarrolla oportunidades. Así que, no quiero ocupar más espacio, nada más agradecer y dar la partida para poder tener un debate y una conversación justamente constructiva mirándose el futuro de nuestra región. Estupendo, Carlos. Muchas gracias. Carlos Odebrecht, que es presidente de la Asociación de Salud y Cultores de Magallanes. Muchas gracias por la gentileza, por el patrocinio, por la posibilidad de tener estas conversaciones que son de alto interés, en mi opinión. Y, bueno, si les parece, entremos al área chica y calen el diente un poco al diseño que nos han planteado los organizadores de este conversatorio, que va a estar estructurado sobre la base de cuatro preguntas que les voy a pedir a cada uno de ustedes que tomen algunos minutillos para responder individualmente. Después podamos, eventualmente, si quedan temas ahí pendientes respecto de cada una, poder conversar un poquito. Les quiero decir, además, que van a recibirse preguntas a un mail, vale decir, los que estén conectados desde Magallanes, desde cualquier otra ciudad de Chile o del mundo, escuchándonos, van a poder interactuar con nosotros y preguntarnos cosas, preguntarles a ustedes cosas. El mail de contacto es contacto arroba somosmagallanicos.cl, lo repito, contacto arroba somosmagallanicos.cl. Ahí ustedes mandan las preguntas, los aportes, las opiniones que puedan eventualmente tener, me las van a estar reenviando a mí desde Vital, que es la gente que está organizando este conversatorio, y yo se las introduzco a nuestros panelistas de hoy. Les voy a proponer al tiro la primera pregunta, que es una pregunta bien general, y que ustedes verán cómo se bajan respecto de este tema en sus distintas áreas. Tiene que ver con lo siguiente, cómo la ciencia, la tecnología y la innovación se conjugan para impulsar el desarrollo. Esa es la primera pregunta, ahí está en pantalla, la estamos viendo, cómo la ciencia, la tecnología, la innovación se conjugan para impulsar el desarrollo. Hay ahí la posibilidad de explayarse respecto de esto para cualquiera de ustedes. Yo les propongo, no sé si les parece, en esta oportunidad partir con Eduardo, Eduardo Vitral, y tu mirada respecto de este tema, Eduardo. Sí, muchísimas gracias, Juan José. Es una pregunta amplia y muy relevante. Incluso uno debería agregar ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. ¿Por qué emprendimiento? Porque lo que estamos viendo hoy día en el mundo, en Chile, en los últimos meses incluso, es que buena parte de los procesos de innovación con tecnología están ocurriendo a través de estos startups tecnológicos que empiezan a tener un posicionamiento global y captar recursos a nivel internacional. Entonces, estos son los elementos fundamentales. Cuando hablamos de desarrollo, tenemos que ser un poco más precisos porque hay muchas acepciones. Y aquí, cuando nos referimos a este concepto, en primer lugar, tiene que tomarse en consideración la necesidad de que la economía sea productiva, que haya un aumento de la productividad, es decir, la capacidad de generar más valor con los mismos recursos. Productividad y crecimiento van de la mano. Entonces, no hay desarrollo si el crecimiento se derrumba. Necesitamos crecimiento. Pero el crecimiento solo es una parte del fenómeno de desarrollo. La sustentabilidad hoy día está posicionada y es un elemento fundamental. Hablemos de sostenibilidad, entonces. Cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos el crecimiento, tenemos la sustentabilidad ambiental, local, global, y tenemos la necesidad de inclusión social. Y además de abordar los desafíos de las ODS, de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, de alguna manera nos dan una visión del concepto de desarrollo. Y lo que nos ocurre en el caso de Chile, al menos, y de América Latina, es que Chile lleva ya muchos años, alrededor de 15 años, en que la productividad total de factores, es decir, la capacidad de generar más valor con los mismos recursos, que en los 90 fue el factor de crecimiento más importante, está en terreno negativo. Y por lo tanto, varios nos preguntamos si Chile no estaría cayendo en la trampa de los países de ingreso medio, donde se conjugan problemas de productividad, crecimiento y de cohesión social, porque de alguna manera no eres capaz de resolver las expectativas de la mayoría de las personas. ¿Y cómo se aumenta la productividad? ¿Cómo los países aumentan la productividad? Hay una etapa en que uno reasigna recursos de las áreas de menor productividad, las de mayor productividad, pero una vez que eso se hace, que lo hizo Chile en los 80 y los 90, la única forma de aumentar la productividad es a través de la innovación. Y la innovación se nutre de la tecnología y hay un vínculo, evidentemente, que no es lineal entre ciencia, tecnología e innovación. Y este es uno de los temas en que Chile está al debe. Chile está al debe y hay varias métricas. El indicador de investigación y desarrollo, ¿qué porcentaje del PIB gasta Chile en investigación y desarrollo? 0,34% del PIB, comparado con un promedio de los países de la OCDE cercano al 2%. ¿Cuánto invierte en innovación, investigación y desarrollo el Estado y el sector privado? Extraordinariamente bajo. Entonces, esta temática de cómo vincular innovación, tecnología, productividad, crecimiento, resolver los desafíos de desarrollo sustentable, es un tema fundamental para el país y es un tema crítico para las regiones. Además, está en el imaginario colectivo hoy día la necesidad de un desarrollo sostenible. Hay preocupación, obviamente, por las enormes urgencias del presente. Acabamos de ver el informe de pobreza y es bastante dramático, pero también hay que tomar en cuenta las necesidades de las futuras generaciones. Bien, Eduardo, parte de tu mirada de esto, le vamos a pedir a Marcelo, a Marcelo Navarrete, si está Marcelo listo, que pueda aportarnos respecto de la misma pregunta que yo hacía inicialmente. ¿De qué manera o cómo la ciencia, la tecnología y la innovación se conjugan para impulsar el desarrollo? Marcelo Navarrete. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Sí, desde esta perspectiva, una de las cosas que conocemos es que hay que generar ecosistemas con distintos componentes que son complejos y tienen muchas partes. Desde nuestra parte de la universidad o la academia nos toca un componente en particular que tiene que ver con la generación del conocimiento y la transferencia inicial. Pero esto solo no es, ni por mucho menos, suficiente para generar finalmente el desarrollo, que es lo que todos buscamos. Y es interesante que lo podremos ver, creo que más adelante, como la pandemia generó ciertas circunstancias en que habilitó ciertos recursos que estaban disponibles y se venían generando en la región y posibilitaron dar progreso en estas áreas. Pero creo que es importante entender que tenemos harto trabajo y que lleva bastante tiempo porque necesitamos por una parte la generación de nuevo conocimiento que también es complejo en sí y tiene distintos actores y distintos grupos. Hay grupos pequeños que toman ciertos aspectos del conocimiento y en general generan cierto tipo de información. Hay grupos más grandes y consolidados que trascienden las fronteras internacionales y compiten en el tope de la ciencia, como es el caso de los equipos que lidera Anibaldo. Hay otros grupos que es lo que hacemos nosotros, que es básicamente tomar ciertos progresos, desarrollos tecnológicos y conocimientos y aplicarlos a un problema particular. En nuestro caso, lo que nos interesa es la clínica y la aplicación para el diagnóstico y tratamiento de ciertas enfermedades. Y luego viene todo lo que comentaba Eduardo para que eso resulte en una evolución y escale hacia un emprendimiento y finalmente se traduzca en desarrollo, que es un ciclo que toma bastante tiempo. Así que creo que la región ofrece algunas ventajas competitivas, pero también requiere el trabajo arduo de distintos actores. Bien, seguimos, avanzamos con la misma pregunta, con Nibaldo, Nibaldo de Nostroza. Nibaldo, ¿cómo la ciencia, la tecnología y la innovación se conjugan para impulsar el desarrollo? Te dejo la pregunta planteada. Bueno, mira, yo creo que la parte... Primero, Eduardo, es un muy buen resumen de cuáles son los condicionantes y yo creo que la parte tecnológica y la innovación se pueden hacer a un nivel ingenieril y se pueden hacer a un nivel relativamente directo y práctico, sin necesidades de inversión. Ahora, es cierto que si uno quiere explotar cosas como el hidrógeno verde va a tener que poner inversión y ustedes han visto las cantidades de inversiones que han llegado del extranjero, etc. Pero dado que la pregunta parte con cómo la ciencia se conjuga con tecnología e innovación, la verdad es que en Chile la ciencia se conjuga muy poco con el resto de las cosas. El que Chile haya sido fundamentalmente un país de recursos y de explotación de recursos y fíjense ustedes que efectivamente la zona norte de nuestro país, que es fundamentalmente productora del cobre, como país, como región, se ha beneficiado muy poco del cobre. Entonces, cosas como el Royalty Minero, que partió hace algunos años, de hecho creo que fue en el primer periodo de la presidenta Bachelet, partió y bueno, después se vino abajo y ahora de nuevo estamos con la misma historia del Royalty Minero. ¿Por qué? Porque no hay desarrollo con las cosas que se producen en el lugar. Y bueno, no sé cuánto se benefició eventualmente Magallanes con el petróleo, pero ya se acabó el petróleo. Después llegó Metanex, no sé cuánto se ha beneficiado Punta Arenas con el Metanex o Magallanes. Y lo mismo es lo que viene adelante. Entonces, no se beneficia el lugar donde se hacen las extracciones de los productos más importantes y los recursos del país. Y la parte científica estamos claramente al debe. Eduardo mencionaba que Chile tiene el 0.37, pero ahora estamos en el 0.34, porque con ministerio incluido ha disminuido los recursos para la ciencia. Entonces, somos el último país de la OCDE, cierto que no somos europeos, pero estamos en el último lugar. Entonces, yo entiendo que uno de los problemas graves de nuestro país es conectar la ciencia a buen nivel, y no estoy hablando solo en Santiago, porque solo en Santiago se puede hacer, pero en Magallanes, claramente, y en lugares que están alejados del centro, se requiere realmente un trabajo importante. Y yo lo menciono porque yo dirijo un centro de investigación en biomedicina que tiene un precioso edificio, compartimos con Marcelo ahí los espacios, tenemos excelente ese equipamiento, pero no hay dinero para funcionar. Ocurre, además, que los empresarios de la zona, entiendo que está el CPC aquí, los empresarios de la zona en general, en ciudades grandes, con más experiencia, son relativamente... uno consigue recursos con ello, pero en las provincias es bastante más difícil, es bastante más difícil. Entonces, hay un problema, y el problema yo creo que es... No le vamos a echar la culpa al gobierno, porque ya está desintegrado este gobierno, pero, en fin, los gobiernos que vengan siempre para la ciencia, han sido mejor los gobiernos de izquierda, yo diría que para Chile han sido mejor los gobiernos de izquierda o a la concentración en los últimos 30 años, y no estoy diciendo que yo soy de izquierda necesariamente, pero resulta que ha ocurrido así. Ha habido una mejor comprensión de lo que es, efectivamente, el desarrollo científico, en fin. Quisiera dejar hasta ahí, yo creo que la pregunta es una válida pregunta, pero tecnología e innovación creo que pueden ir. La ciencia está al debe, y están al debe los responsables de la ciencia. Interesante la postura de los tres. A lo mejor preguntarle a Eduardo, porque parece un perogrullo, Eduardo, todo lo que uno puede decir respecto de la importancia que tiene el desarrollo científico y la inversión en ciencia para el desarrollo que han hecho países. Siempre se pone como caso emblemático el de Corea del Sur, que tenía niveles de desarrollo similares a los nuestros en los 60, y que invirtió, entiendo si no recuerdo mal la cifra, entre el 5 y el 6% del PIB durante muchos años, y hoy día tiene un nivel de desarrollo, ha tenido un crecimiento bastante expansivo, y nos superó largamente, no habiendo hecho nosotros lo equivalente a lo que hicieron ellos. Entonces, hay pruebas que son bastante obvias, falta voluntad política, falta más evidencia que se apunte. ¿Qué dirías tú que es cuando se dice, mire, invirtamos en ciencia y no hay eco nunca, en ninguna parte, o muy poco? ¿Qué crees tú que es lo que resta para convencer a la clase política, o al empresariado, o directamente, que tampoco hay inversión ni pública ni privada tanta en esta área? Mira, este es un tema que yo he estado involucrado desde que ingresé al primer gobierno a la concertación, a trabajar con Alejandro Foxley en el Ministerio de Hacienda, donde armamos el programa del VID, que nos ayudó a crear el FONDEF y el FONTECH, que uno era innovación y el otro era cómo vincular más la ciencia con los problemas y los desafíos del desarrollo. Y te diría que el problema fundamental es el horizonte que tienen, el horizonte temporal, los distintos actores que toman decisiones de política. Correcto. La inversión en ciencia, tecnología e innovación no da réditos inmediatos. Obviamente da frutos a mediano o largo plazo. Y a veces hay mucha serendipity, uno no sabe bien por dónde. Miren lo que ha ocurrido en Chile, lo vamos a discutir enseguida. Gracias a la inversión que se ha hecho en el área de biología, de biotecnología, de biomedicina, nosotros pudimos abordar una serie de desafíos de la pandemia. Era impensado. Hoy día el tema de la resiliencia, la existencia de capacidad es un tema relevante. Pero en general los tomadores de decisiones políticas están mucho más preocupados, ¿no es cierto?, del plazo inmediato, de las próximas elecciones. Y ha costado mucho hacer que miren a largo plazo. Hubo un punto de inflexión en la historia reciente de Chile, diría yo, cuando en el gobierno de Lagos se genera el Fondo de Innovación para la Competitividad pero con los recursos del Royalty, de la regalía minera. Y el ministro de Hacienda de la época, Nicolás Isaguirra, dice, mira, estos recursos de la regalía van a ciencia, tecnología e innovación. Pero ¿qué ocurrió? No más de un tercio de esos recursos en realidad con posterioridad se invirtieron en este ámbito y los usaron para financiar gasto corriente. Por lo tanto, los economistas hablamos acá de una gran inconsistencia dinámica. De alguna manera, cuando llegan a tomar las decisiones políticas se priorizan otros temas que rinden a más corto plazo. Y eso es un problema fundamental. Entonces tenemos que repensar incluso nuestra institucionalidad para poder levantar el horizonte de perspectiva y mirar a más largo plazo y entender que no es posible llegar al desarrollo si no somos capaces de abordar la complejidad del mundo que nos rodea y que interactúa con los sistemas productivos, con el capital natural. Y eso requiere ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento. Hemos tenido una caída de los recursos públicos a propósito del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Si tú sumas Corfo y Anido hoy día, ha caído significativamente. Y eso no es comprensible porque además se está mostrando que los emprendimientos de base científica tecnológica son los que más generan empleos de calidad. Entonces aquí tenemos un gran problema de generar una visión compartida en un tema que no ha habido acuerdo por muchas generaciones. Sí, me queda la tentación de monopolizar un poco contigo, Eduardo, este tema porque te iba a preguntar, pero a lo mejor no tenemos tiempo porque quiero preguntarle otras cosas también y conversar también con Ibaldo, con Marcelo. Pero te quería dejar esbozar una pregunta, a lo mejor la podemos retomar después. Cuando uno se sienta en la mesa de Corfo ahí, en el Estado, o de otras instituciones destinadas a meterle lucas, empeño, esfuerzo, transpiración al desarrollo de Chile, bueno, ¿con qué te encuentras? ¿Qué pasa que nunca pasa mucho? Es un problema de gestión, tú le acabas de pegar un palo tremendo a la clase política desde el punto de vista de que sos cortoclasista y buscan resultados de réditos electorales cada cuatro años, que es un déficit que tiene nuestra democracia, no solo en ciencias, también en educación, un cambio educacional relevante, fuerte, potente, que importe una cuestión profunda y que cambie a este país para siempre. Claro, cada cuatro años hay elecciones, entonces, y hacer un cambio profundo implica dolores para sectores. Entonces no se hace, ¿no es cierto? Bueno, pero a lo mejor te dejo planteado eso y tenemos tiempo en algún minuto para tomarlo. No sé si te parece interesante o qué sé yo, pero le quería preguntar a Anibaldo, a propósito de la ciencia que se hace en Magallanes, ¿cuál es la ciencia que tú dirías hay que encargarle el diente en Magallanes? ¿Es una ciencia vinculada a los sectores productivos magallánicos, a esta potencia del hidrógeno verde, que ya conversaremos en una pregunta que viene más adelante, al desayuno, no sé, agropecuario, ganadero, ganadero, o es cualquier ciencia en realidad la que se puede hacer y la visión desde la provincia es una visión demasiado provinciana para este mundo interconectado y hay que hacer ciencia de calidad en cualquier parte del mundo hoy día? ¿Cuál dirías tú que es la ciencia que hay que encargarle el diente desde Magallanes, desde las instalaciones de ustedes? Si son las ciencias básicas y de ahí científicos que se potencian porque hay poca formación tal vez de científicos. Si son, no sé, te dejo abierta la pregunta porque tengo mucha efervescencia con qué nos pasa con esto. Bueno, ocurre que Magallanes, digamos, tiene por comillas derecho propio muchos laboratorios naturales, tenemos la Antártida, tenemos la región subantártica, tenemos el estrecho, tenemos una serie de organismos muy interesantes que están sufriendo, no es cierto, el estrés, están sufriendo bajas temperaturas, etcétera. También tenemos la ganadería, particularmente el ganado, los corderitos, es un aspecto muy específico de la zona. Y también tenemos otras cosas como la poca luz, y la poca luz significa menos vitamina D, y eso también significa más COVID y algunas enfermedades del sistema nervioso como la esclerosis múltiple. Entonces, el gran desafío, digamos, es si Magallanes va a poder ser un hub en desarrollo de combustibles o eventualmente tecnológico. Yo creo que el hidrógeno verde va a demostrar que sí, que esto va a ser, va a ser una cosa muy brillante y brillante en el futuro. Yo sé que Eduardo maneja muy bien toda esta parte, de manera que el hidrógeno verde va a ser un boom. Ahora, va a ser un boom el estudio y el desarrollo de la parte científica en la Antártica, yo creo que está por verse. Los recursos que se manejan, imagínense, Chile manejaba la Antártica hace buenos años atrás desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tenía que ver con cómo repartimos los pedazos de tierra. Bueno, ahora hay ciencias, está avanzando en eso, pero no hay los recursos que uno quisiera para poder tener buenos laboratorios en la Antártica o en las zonas más cercanas a la región de Punta Arena. Por otro lado, la ciencia básica médica relacionada con lo que yo hago y un poco lo de Marcelo también, nosotros trabajamos en modelos animales de enfermedades, desde el Alzheimer, diabetes, enfermedades como la hipertensión, y para lo cual necesitamos animales transhigiénicos y con eso podemos funcionar sin problemas. El nivel de desarrollo que podemos tener nosotros es muy interesante y vinimos de Santiago con la idea de echar a andar este centro, nos tomó 10, 11 años. Tengo que mencionar aquí que Jorge Flies fue fundamental en ayudar a impulsar esto, lo mismo que la senadora Carolina Goych en su momento. Pero este es el primer centro de biomedicina que hay en Magallanes. No había nada antes, no se hacía investigación básica antes. No había ni siquiera ratones para hacer experimentación. Me enteré, sin embargo, que había aquí estudios de toxinas marinas para lo cual necesitaban estos ratones, pero los traían de Santiago, los mataban, los inyectaban y los mandaban de vuelta. O sea, no había o no existe lo que es una investigación básica a nivel de los aspectos de biomedicina. Sí, en otras áreas, es claramente la parte ecológica, del paisaje y el turismo ha sido bien trabajado aquí. Pero lo que es medicina, biomedicina en particular, todo lo que tiene que ver con encontrar remedios o maneras de reparar ciertas enfermedades. Yo he trabajado muchos años en el Alzheimer, y ahora estamos también incursionando en el Parkinson, tratando de detener las enfermedades, más allá de poder conseguir eventualmente drogas que nos pudieran ayudar a tratarlas. Eso está bastante en veremos. Juan José nos decía, y en lo que ustedes trabajan en la investigación, bueno, estamos, se inaugura esto el 24 de septiembre del 2019, el 18 de octubre, ustedes saben lo que ocurrió, y luego viene el año 20, 2020 con la pandemia, entonces se paró completamente la posibilidad de hacer nada. Marcelo va a contar probablemente qué le pasó a él, yo creo que se puso a trabajar. Como loco, de cabeza. Claro, pero la ciencia per se, básica, biomédica, requiere mucho trabajo. Fíjense que aquí no existe una carrera de tecnología médica, no existe una carrera de bioquímica que permita tener la base para poder desarrollar, hacer programas de doctorado. Aquí tenemos una muy buena escuela de medicina, por lo que yo he sabido, lo que está muy bien porque va a ayudar a la atención, pero no vamos a tener científicos, salvo que los traigamos de Santiago, o de otra zona. Entonces, está complicado. Y quiero terminar esto, Juan José, mencionando Finlandia. Yo tuve la oportunidad de escuchar al ex primer ministro de Finlandia. Finlandia era un país perdido, arriba al lado de Rusia, al lado de Suecia, y se le ocurrió generar el celular Nokia. ¿Se acuerdan ustedes del Nokia, que fue uno de los primeros que partió con eso? Cambió completamente lo que se hace en ciencia de día en Finlandia. El producto, el PIB, pasó a ser del 3%, tenían valores muy bajos. Un solo instrumento, en este caso, un solo elemento, el celular. Y claramente fue una innovación disruptiva en el sentido de que cambió completamente lo que pasaba. Yo creo que un equivalente a eso, para nosotros, para el país, podría ser el hidrógeno verde, pero siempre y cuando todos los recursos que van a provenir de ahí no se terminen yendo al extranjero, y menos que dándose parte en la zona donde se produce. Estoy pensando en el hidrógeno verde en el sur de Chile. Sí, estaba... Habrá un montón de preguntas y reflexiones. Tu mirada, Nivaldo. Déjame irme con Marcelo en el sentido... Digo, hay una porción, una parte de la ciencia que en Magallanes, creo yo, tú me lo harás ahí, decía Nivaldo, que te tuviste que poner de cabeza a trabajar en el tema procesamiento PR, en el tema genómico, a propósito de la pandemia. Hay una parte de la ciencia que reacciona muy bien en Chile, que ha mostrado cierta nobleza, diría yo, en el acompañamiento necesario en este combate a la pandemia que tiene que ver con la cantidad de exámenes procesables, que se creció muy rápido en eso, y la vigilancia genómica. Alguien dirá, mira, la trazabilidad ha estado un poquito coja, pero en general, diría yo, particularmente en el aparato público, pero también en el privado, ha demostrado esa parte de la ciencia, la ciencia más aplicada, más práctica, ¿no es verdad? Ha demostrado cierta nobleza en Chile. ¿Cómo nos pilló parados, dirías tú, Marcelo, en tu experiencia este tema de que te tocó encabezar en la estrategia de procesamiento de nuestra PCR, leo acá, y el programa de vigilancia genómica en el Centro Asistencial Docente y de Investigación de la Universidad Magallanes? ¿Nos pilló bien parados? ¿Pudimos responder bien, mejor que otros países en términos comparativos de crecimiento similares, ¿no es verdad? ¿O de desarrollo similar? ¿O nos pilló cojeando, dirías tú, y no es verdad lo que yo digo? Sí, hay varios elementos ahí, porque la respuesta es compleja, igual que la pregunta. En realidad, parte de lo que pudimos ver es que hay un desarrollo mínimo que es indispensable y necesario, y que tiene mucho que ver el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la tecnología, ya sea más básica, más aplicada, tiene este grado de, como decía Eduardo, de serendipia, que es intrínseca el proceso, es difícil programar y predecir en ciertos aspectos qué es lo que se va a necesitar en el futuro. Creo que es una de las cosas que ha demostrado COVID. Nosotros habíamos empezado a trabajar con la carrera de medicina, que me tocó a mí dirigir en su primera versión e instalarla en la región. identificamos la necesidad de tener cierto desarrollo científico y tecnológico, sino la docencia tampoco pudiera tener un buen nivel, un nivel aceptable de calidad. Y en ese contexto es que habíamos proyectado en conjunto, ¿no es cierto?, con el laboratorio que armó Nivaldo, también contar con infraestructura que tuviera ciertos estándares, que son distintos a las ciencias básicas, que son estándares de acreditación y que impone el Instituto de Salud Pública para implementar técnicas moleculares avanzadas en la clínica. Y en ningún momento estábamos pensando que eso va a ser usado para lidiar con una pandemia. A nadie se le ocurrió, a mí no se me ocurrió, yo sabía que lo necesitábamos, pero no estaba pensando, les prometo, yo no estaba pensando en ningún virus, estaba pensando en cáncer y en las cuestiones que hago yo, pero en esencia demuestra la necesidad que hay de tener una base de desarrollo más o menos amplia y no dirigida, digamos, sino que con más bien un mínimo de sentido de necesidad, lo que permite después afrontar el desafío, para ponerlo en otras palabras, si no hubiésemos tenido los laboratorios, la infraestructura hubiésemos estado perdidos. Con los tiempos de respuesta que nos impone nuestra insularidad, de una muestra que tiene que viajar a Santiago, el colapso que sufrió el ISP a los pocos meses iniciada la pandemia, y para ponerlo en perspectiva y en número, este laboratorio fue el primer centro universitario de los centros de la red de diagnóstico que comenzó a operar en el país. Pudimos responder antes que cualquier otra universidad. estamos hablando que hicimos nuestras primeras PCRs en marzo, a pocas semanas de haber estado enterados de que íbamos a necesitar esto. A la fecha, somos el principal centro diagnóstico de la región, somos responsables de más del 70% del diagnóstico, y para una región como Magallanes, que tiene 178.000 habitantes, nosotros hemos procesado 155.000 muestras para hacerse una idea del nivel de impacto poblacional que tiene. Y eso ocurrió porque ocurrieron todas estas otras cosas previas, porque hubo científicos impulsando que haya laboratorios, que se necesitaba infraestructura, que se necesitaba equipamiento, que se necesitaba recursos humanos. De la misma forma, esta pandemia era todo una incertidumbre y todo requería trabajar bajo ciertos protocolos que tienen base científica, como son los protocolos de ensayo clínico. También fuimos uno de los primeros lugares que empezó a ensayar el uso de plasma convalesciente para enfermos más severos, que después demuestra una eficacia moderada. Pero en definitiva estábamos en pie para afrontar desafíos e incorporarnos a un ensayo que financió la CPC y también el gobierno regional aquí en Magallanes. Por otra parte, tuvimos el primer programa piloto de vigilancia genómica. Y para los que no se conocen, la tecnología que se usa en eso, que es secuenciación paralela masiva, es quizás una de las herramientas más complejas en biología molecular que requiere más disciplinas aunándose para para arribar a un resultado. Y nosotros empezamos el programa en abril del año pasado de forma autofinanciada y ni siquiera conseguimos recursos al principio para hacerlo. Sabíamos que era importante y sacamos de donde tuvimos para hacer el primer programa regional que nos llevó a encontrar una variante propia que tenía ciertos cambios en la que estudiamos etc. Y ahora esto se asume como una necesidad para ahí que hay un programa de vigilancia nacional pero para llegar a ese punto para ejemplificar lo que necesita nosotros comenzamos apostando a una tecnología de secuenciación en el año 2014 y empezamos a aprender los primeros experimentos que hicimos fueron un desastre que necesitábamos muchas cosas que no teníamos en la región por ejemplo necesitábamos clúster de alto rendimiento necesitábamos cómputo paralelo masivo intentamos hacerlo con Santiago en ese entanto no teníamos fibra óptica tuvimos que postular a fondos para comprar un supercomputador que cuesta en harto dinero y que pueden hacer los cálculos que se necesitan para analizar estos datos tardamos tres o cuatro años en conseguir fondos porque nadie entendía para qué querían un computador de este tipo en Magallanes y en Santiago ya había y podíamos usar eso nosotros explicábamos que teníamos que ir con discos duros para pasar varios años solventamos ese desafío luego necesitábamos gente capacitada en un área que se llama bioinformática tampoco se forman en la región tampoco hay escasos en el país entonces empezamos a trabajar con la gente de ingeniería en darle cursos de biología en el último año a los ingenieros civiles en informática generamos una suerte de gente capacitada quizás no de la forma óptima pero por lo menos con los conocimientos necesarios para tener eso eso hace tres o cuatro años atrás y hoy ya son tesistas y se son su magíster y ahora tenemos gente un poco más capacitada escasos dos o tres pero simplemente estoy queriendo ejemplificar la cantidad de pasos que hay que dar y de los ecosistemas que hay que generar para hacer una sola cosa para tener una sola herramienta donde si no hay ciencia asociada empujando y mostrando la necesidad de formar gente tener los equipamientos etcétera no no son posibles y y a eso aunar algo que se dio en Magallanes que yo no había visto por lo menos no había vivido en Chile si en estando en Europa la cantidad de actores que se aunaron para apoyar esto para que fuese posible ¿no? porque la cantidad de recursos que aportó el gobierno regional el la empresa privada la empresa Cargill mismo la la asociación de salmoneros line up metanex los servicios de salud la seremia hasta el servicio agrícola ganadera etcétera fue un conjunto de instituciones y actores que todos aunados en un objetivo lograron demostrar que se puede obtener ciertos resultados ¿no? ahora a mi lo que me aterra es que terminado esto nos demos toda la mano y digamos nos vemos en la próxima pandemia y volvemos a la misma claro y tengo que cerrar el laboratorio porque no tengo como pagar los celdos Marcelo ah mira tenemos todo este desafío de cómo correcto de cómo mantenemos esto en el futuro ¿no? y nos proyectamos hacia adelante oye Marcelo seguramente los próximos minutos me van a empezar a retar muy duramente porque nos extendimos muy largo en esta pregunta pero de todas maneras muy interesante lo que lo que has dicho a mi materra también que esto nos haya pillado preparado en el caso de ustedes de casualidad digamos y que si no hubiéramos estado si no hubieran estado ustedes con esta idea ex antes de la pandemia probablemente el testeo en Magallanes hubiera sido un desastre hubiera sido un desastre en Chile en general digamos sin la participación de gente como usted que tomó iniciativas de esta naturaleza sin pensar como decías al inicio de tu exposición en que hubiera en que se nos venía un bicho tan maldito como el que estamos enfrentando déjenme avanzar si les parece a la segunda pregunta que es la enuncio inmediatamente de qué manera la ciencia la tecnología y la innovación están ayudando a enfrentar los desafíos impuestos por la pandemia aparte de lo que ya nos ha contado Marcelo y en parte también Nibaldo tanto en Magallanes como en otras regiones de Chile no sé si Eduardo quieres tomar algo de esto si yo creo que Nibaldo y Marcelo han contado con la experiencia propia el notable aporte que ha ocurrido en Chile con este elemento de serendipity efectivamente que no lo previmos inicialmente que tiene que ver con que Chile si ha invertido históricamente en el área de biomedicina si ha invertido en el tema de bioinformática y yo estuve involucrado colaborando en temas de la pandemia y en contacto con otros países latinoamericanos y preguntaban cómo lo hizo Chile para poder avanzar tan rápido en el diagnóstico en tener una cantidad tan importante de PCR estoy hablando en todo el país y la verdad es que lo que hubo es un proceso en que se recurrió a todos los grupos de investigación como el de Marcelo que habían estado desarrollando capacidades con otros propósitos y que rápidamente fueron capaces de instalar estos elementos de diagnóstico y obviamente lo dice Marcelo también el tema del secuenciamiento genómico es clave para saber las variedades que estamos enfrentando y por lo tanto cuáles son los riesgos y ahí hay capacidades importantes quiero señalar que en algún momento en el año creo que fue el dos mil dos mil cinco cuatro cinco cuando se descubre el genoma humano se hizo un programa nacional de genómica en Chile y de bioinformática orientado obviamente a ciertos recursos que en Chile eran importantes pero se crearon capacidades desde la ciencia a la investigación que están hoy día y que hemos podido aprovechar y Chile en el contexto latinoamericano ha sido capaz de responder en estos ámbitos con bastante celeridad gracias a las capacidades que se crearon obviamente además a nivel mundial lo que ocurrió en el desarrollo de vacunas genómicas y de las más tradicionales es notable impensado por lo tanto estamos viviendo un momento estelar para la ciencia en el sentido que todo el mundo se da cuenta que sin esas capacidades científicas básicas no hubiera sido posible enfrentar esta tremenda tragedia y por lo tanto uno espera que haya una visión hacia el mediano o largo plazo donde el tema de la resiliencia y la generación de capacidades propias en un momento en que además uno no puede recurrir al comercio mundial porque se produjo una verdadera guerra una situación en que me recuerdo el tema de los ventiladores como los países no permitían y tomaban barcos en frontera a mí me tocó dirigir claro aviones me tocó dirigir el programa nacional de ventiladores y quiero señalar que hicimos un proceso en un esquema descentralizado creamos un esquema de validación primero en CERTEMED de la Universidad de Valparaíso gracias a Dios la Universidad de Valparaíso tenía una carrera de bioingeniería y ellos hacían las pruebas in vitro en la Universidad Católica en cerdos en animales entonces las pruebas y cuando se morían los chanchitos decíamos aquí hay un problema y se paraba hicimos y después en humanos en Concepción en el gran hospital el gran Benavente y en el hospital clínico de la Universidad de Chile y finalmente quedaron tres o cuatro finalistas de un proceso en que había en treinta y cinco y uno escaló y hoy día están sus ventiladores salvando vidas ¿cuándo hubiéramos pensado nosotros íbamos a ser capaces sin tener un sistema de certificación público desde un mundo privado académico fuimos gente de la sociedad civil que nos juntamos con la sociedad científica ojo con la sociedad científica y armamos con apoyo de la CPC un respiro para Chile y fuimos capaces de crear ventiladores entonces han ocurrido ejemplos que son notables y que hay que tener en cuenta y lo que ustedes cuentan de Magallanes Marcelo es casi emocionante ver cómo fueron capaces de crear y de anticiparse porque de hecho en Magallanes tuvieron brotes fuertes antes que el resto del país notable Eduardo es curioso porque lo que contaba Marcelo a propósito de su preparación casual y que resultó tan útil para el tema de la pandemia y lo que tú cuentas de la certificación de ventiladores dan cuenta también y déjame decir acá un poco abogado del diablo y si es tan así que estamos tan en al debe en materia de desarrollo tecnológico y científico son dos ejemplos claro respecto a lo mejor también de otros países de la región o de niveles de desarrollo similar a nuestro no estamos tan peor casualmente o milagrosamente y esa es la expresión finalmente o me equivoco y te estoy molestando de más te estoy metiendo una punta no, no a ver América Latina invierte muy poco en investigación y desarrollo quizá el país que se sale un poquito es Brasil que tiene un poco más del 1% del PIB y que han tenido una visión de generar capacidades propias mucho más estratégicas acá ha sido porque hay mucha gente que desde la medicina y la biología ha tenido interés científico y ha optado por recursos y ha creado estas capacidades pero esto es un problema de América Latina es un problema de cortoplacismo y de no ver la vinculación entre ciencia tecnología innovación y emprendimiento tecnológico y esto tiene que cambiar ahora déjame preguntarte cortito Nibaldo si hubiera habido una guerra como la hubo con los ventiladores al inicio de todo esto lo hubiera habido en materia de vacunas y hubiera habido un solo laboratorio con capacidad reducida de producir vacunas si hubiera producido una guerra mundial por las vacunas anti-COVID y hubiera obtenido en Chile planteo esta situación hipotética tomar el desafío de realizar un programa nacional para generar una vacuna propia te pongo ese escenario que parece una locura es una locura Nibaldo desde tu punto de vista tú que diriges el Centro de Excelencia Biomédica de Pagallanes si tú te hubieras puesto de sentado en tu mesa y mira tengo que hacer una vacuna contra el COVID me falta de todo tengo posibilidades cuánto nos falta qué trabajo hay para que Chile por ejemplo en materia de vacuna pudiera haber hecho un esfuerzo en ese sentido si hubiera sido necesario bueno te voy a contar primero que uno de mis estudiantes de bioquímica que se llama Alexis Calergi que hoy día está popular así es como Marcelo efectivamente muchas veces Alexis partió trabajando en mi laboratorio midiendo niveles de lípidos en locos en desarrollo en loquitos con chulepas es el señor Sinovac hoy día Alexis bueno y él se dedicó por tú has estado yo diría casi 10 años tratando de generar una vacuna para el virus incisial este que ataca a los niños bueno y resulta que le ha costado mucho la famosa vacuna el virus incisial pero en el inter en el intertanto bueno él estudió hizo su doctor en Estados Unidos estuvo en la Rockefeller conoció a muchos chinos entre otra gente y ahí tuvo el contacto para toda la cosa de Sinovac y él entiendo yo no sé el detalle pero entiendo que él convenció al rector de la católica de que había que hacer el negocio con los chinos ahora aquí yo no conozco el detalle pero aparentemente hubo un lugar donde se comillas se hacían vacunas no sé si ligaba al ISP o se habla del norte de Chile y las condiciones para hacer vacunas entiendo que son complejas no es que digamos armemos como se armó un ventilador armemos las vacunas pero sí yo creo que está la gente preparada claramente lo que hizo lo que hizo bueno Alexis hay mucha otra gente en Santiago y afuera y lo de Marcelo también aquí claramente una muestra que si tú generas o sea no me puede venir a decir nadie de que no de que no podemos tener una un lugar para hacer vacunas no estoy pensando en vacunas para todo el mundo venderla como la de los gringos pero hay ciertas enfermedades potenciales que podríamos tener nosotros algunas que podrían venir de la Antártica sin ser sin pensar mal pero podrían venir cosas que están escondidas por miles de años y de repente surgir y aparecer y y y bueno ¿quién va a atacar eso? así que yo creo que la posibilidad efectiva de poder hacer una una vacuna en el momento no estaba pero nosotros deberíamos mirar hacia el futuro y el país que tiene un muy buen servicio de salud que ha sido apoyado históricamente por todos los gobiernos no hay que eh decir nada al respecto eh ha tenido buena capacidad para planificar todo lo que ha estado lo que ha estado haciendo reconocer por ejemplo el servicio de salud de que aquí se estaba haciendo el los test de PCR y haciendo las cosas que que ha estado haciendo Marcelo que un santiaguino bueno no fue santiaguino porque el ministro que reconoció inicialmente eso eh el actual es de Puerto Montt de hecho y con París y y bueno y Mañales también hizo su pega o sea todo pero ¿por qué? porque la gente de salud está bien está bien formada y lo decía Eduardo también de que aquí había un servicio de salud eh que históricamente ha tenido relativamente un buen presupuesto así que ¿por qué no tener vacunas y eventualmente tener la posibilidad de de que nosotros estemos pensando los expertos en esto ¿no es cierto? cómo hacer vacunas de calidad eh eh sí no sé si Eduardo o Marcelo elegía algo pendiente Marcelo en este en este tema sí en este tema hubo una fábrica y una capacidad de hacer vacunas y por cálculos económicos de corto plazo se descontinuó hace muchos años y hoy día precisamente el rector de la católica con los chinos y Sinovac están evaluando la posibilidad de instalar en Chile una fábrica que haga vacunas ese es un tema la manufactura podríamos nosotros haber hecho y haber inventado una vacuna contra el coronavirus la verdad es que la cantidad de recursos que se movilizaron en el mundo fueron enormes 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 el mismo Alexis tenía una una vacuna perdón un candidato muy tengo la impresión no sé si me pasa a mí nomás que se nos congeló Eduardo ahí en la imagen está congelado por ahora está congelado que el ATA estaba justo contando esta posibilidad de haber hecho que fue una experiencia que se continuó decía Eduardo y que se tuvo la ocasión de hacerlo pero por cálculo económico no prosperó aquello iba a hablar algo de Alexis Canergis pero bueno esperaremos que Eduardo retoma a lo mejor tiene que reiniciar ahí no sé si lo pueden ayudar o comunicarse con él desde la gente que está haciendo la transmisión Marcelo ¿se te queda algo respecto a este tema? No realmente solo recalcar que hay ejemplos claros de que el país tiene cierta capacidad que está durmiente en ciertas áreas y si se inyectan los recursos apropiados se puede poner en movimiento y se puede generar cosas ahora lo que me preocupa es que por ahí es medio invisible es la fragilidad con la que opera el sistema actualmente algo que nos pone críticos en Magallanes por ejemplo es la disponibilidad de recursos humanos nosotros hemos tenido que movilizar gente desde Iquique porque no formamos tecnólogos médicos no formamos biolímicos entonces tuvimos que traer gente de muchas regiones y y todo eso está está atado a lo que dure la pandemia digamos es muy muy curioso lo que dice Marcelo porque no sé si está reconectado pero pero ha habido una explosión de formación de profesionales en Chile en los últimos 20 o 30 años de la irrupción de la educación privada tanto en universidades como en institutos se dice muchas veces que 7 de cada 10 chiquillos que están en las universidades primera generación de su familia que tienen acceso a ese tipo de estudios de secundarios ¿no verdad? de universitarios o profesionales y sin embargo Marcelo nos da cuenta de una falencia falta ausencia y por ende necesidad no cubierta de profesionales en el área por lo menos de la salud ¿no? quizás sea un tema de distribución pero sí sí no concentrado por supuesto en Santiago que tiene un poco de cara de 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 generar las condiciones para traer a la región las podemos generar pero luego eso hay que generar arraigo ¿no? hay que perpetrarlo en el tiempo y poner los medios para que la gente se quede teniendo teniendo que hacer menos frío menos viento en Magallanes dice esto oye bueno a la espera de que Eduardo se nos reconecte los quiero invitar a primero recordarle a las personas que lo decíamos al inicio pueden y estamos en disposición de recibir de ustedes preguntas opiniones o aportes respecto a la conversación que estamos teniendo a través de un de un correo electrónico que es contacto arroba somos magallánicos punto cl así que si ustedes tienen las inquietudes del caso mándenme ese ¿estás Eduardo? ah que bueno que bueno pero no me dejan ver el video no me dejan tienen que permitirme estoy hace rato no me caí más de medio minuto ya ya ahí está pues ahí te veo que bueno Eduardo que volviste porque le estaba diciendo a la gente que pueden participar preguntando a través de contacto arroba somos magallánicos punto cl antes de avanzar a la a la pregunta número 3 que creo que tiene respecto de tu aporte una particular interés y es la siguiente pueden ser regiones extremas como magallanes un hub de desarrollo apoyados en la ciencia la innovación y la tecnología de que depende esto de alguna manera rosa esto lo que hemos ya conversado y aquí vemos me pone en el libreto el ejemplo del hidrógeno verde respecto al cual yo te he escuchado desplayarte largamente a propósito de las potencialidades que tiene para Chile pero para el mundo no es verdad en un recambio absoluto que estamos teniendo de generación de energía en Chile pero también en el mundo a propósito del calentamiento global y todo aquello yo prefiero llamarlo calentamiento global a cambio climático me parece más alarmante y más motivante llamarlo calentamiento global y te he escuchado decir en alguna entrevista sobre este tema que particularmente Magallanes y la Patagonia la zona austral de Chile tienen respecto al desarrollo de hidrógeno verde una potencialidad extraordinaria a propósito de la energía eólica y otras cuestiones no sé si tienes ganas al tiro de dedicarle el diente a eso mira brevemente cuál debería ser el foco de investigación o de ciencia que se puede hacer con una cierta ventaja comparativa digámoslo así desde Magallanes antes de ir al hidrógeno verde que voy a enseguida a mencionarlo pero Nivaldo lo mencionó al pasar el tema de los laboratorios naturales que están en la región que tienen que ver con su vinculación también con la Antártica que tiene que ver con que efectivamente uno puede monitorear de una manera especialmente interesante el cambio climático el calentamiento global hay íconos relevantes incluso desde el punto de vista mundial la historia de la navegación tiene Magallanes mucho que aportar el turismo científico entonces hay una serie de ámbitos que además si se acompaña de una bella arquitectura en el sentido de poner edificios atractivos un ambiente interesante ustedes pueden ser capaces de atraer científicos del mundo a instalarse en Magallanes y ser además el lugar natural para ir a la Antártica de los países que están en la Convención Antártica 22 de ellos han definido puntarenas como el lugar la sede desde la cual van a atacar el tema del conocimiento en el tema Antártico ahora yendo específicamente al tema del hidrógeno verde lo que ocurre básicamente es que hemos avanzado en el tema de electricidad a través de la energía renovable la electricidad renovable pero queda un ámbito difícil de descarbonizar que son actividades industriales como el acero como el cemento y algunas otras que usan combustibles fósiles y que a través de la electricidad no se puede resolver temas del uso del calor etcétera y ahí es donde el hidrógeno verde adquiere una enorme potencia y está en todos los planes globales de descarbonización se piensa que al 2050 más del 12% de toda la energía generada en el mundo va a ser con hidrógeno verde y cuál es la ventaja que tiene Magallanes ustedes la conocen muy bien con los nuevos aerogeneradores un poquito más alto que los que se instaló recientemente ustedes pueden tener factores de plantas cercanos al 70% es decir pueden tener vientos intensos funcionando los aerogeneradores casi 70% del tiempo esa es una ventaja única a nivel mundial hay muy pocos lugares que tienen esas características por otro lado también hay terrenos hay una infraestructura del petróleo que puede ser reconvertida Cabo Negro es el lugar natural donde habría que expandir un poquito el puerto para permitir que entren barcos y hay temas relativamente corto plazo que se pueden abordar como es el amoníaco hecho a partir de hidrógeno verde el amoníaco a nivel mundial es una industria muy importante para la producción de fertilizantes explosivos y otros temas hoy día se puede transportar hay barcos que lo hacen hay un comercio mundial de amoníaco lo mismo con combustibles a partir de hidrógeno verde la dificultad ahí es la captura de carbono pero inicialmente se está construyendo en Magallanes una planta de cemento que elabora cemento y uno podría capturar secuestrar el carbono de esa planta y producir combustibles sintéticos limpios ahora Nibaldo dice algo que es correcto es fundamental que esto no sean enclaves exportadores que es fundamental que haya que se generen cadenas de valor hacia el ámbito regional local nacional que queden recursos en la región porque si no al final el aporte que hacen al país y a la región es muy limitado y yo sí te quería preguntar justo cómo se hace eso Eduardo con dos cosas para que tú te hagas cargo al tiro para no interrumpirte después cómo se hace o a través de qué mecanismo Royalty no tengo idea imagino quedan recursos en la zona y son recursos productivos ahí y no van a las faltriqueras de quién produce el hidrógeno y lo exporta o el hidrógeno verde eso eso quería preguntarte por un lado después después te meto en otro tema si tienes la gente interesa con eso mira yo creo que hay un tema pendiente con el tema de la descentralización y es como parte de los impuestos que se pagan a las empresas van quedando para el desarrollo de las regiones y ese es un tema que no se ha avanzado como país y es fundamental que avancemos eso ocurre no es cierto normalmente cuando hay procesos de descentralización es un tema pendiente y tenemos que abordarlo pero es fundamental que sin duda existan recursos que van quedando y yo te diría que más allá del hidrógeno verde es un tema más amplio que está que está que está pendiente y que va a ser necesario estoy convencido que ese tema se va a abordar cuando hablamos de ventajas comparativas muy grandes de recursos que generan renta efectivamente uno puede plantear a mediano o largo plazo la opción de tener algún esquema de regalía especial ahora en estos momentos la situación es más bien que hay un alto riesgo de este tipo de inversiones y esto tiene que ver con que los electrolizadores que son los aparatos están todavía muy caros entonces hoy día no hay rentabilidades extraordinarias para ese desarrollo y hay que de alguna manera entrar primero para posicionarse a nivel mundial para aprovechar esta riqueza necesitamos nosotros inversiones de billion mucha cantidad de dinero y vamos a necesitar inversión extranjera yo me esforzaría en generar cadenas de valor con el ámbito local ver cómo reutilizar activos de NAP NAP por ejemplo tiene una serie tiene el puerto en Cabo Negro tiene una serie de poliductos del petróleo y del gas natural porque no creamos ahí una red para tener el mínimo impacto ambiental aprovechamos esa infraestructura y generamos el corredor del amoniaco en Magallanes y de esa manera avanzamos pero también empezar a transformar para la economía doméstica en algún momento el gas natural sigue subiendo de precios se va agotando cómo vamos a ir usando esto para la propia economía de Magallanes cómo usamos esto en la salmonicultura y empezamos a hablar de salmonicultura sustentable y empezamos a ver temas que lo hemos conversado con los que hacen los well votes que llevan los peces por qué no hacerlos como combustible usar el amoniaco entonces empezamos a movernos a una acuicultura completamente verde naranja verde salmón naranja verde entonces hay oportunidades de empezar a desarrollar y mirar hacia los encadenamientos locales y eso tiene que ir acompañado de formación de técnicos no hay técnicos entonces la universidad los centros de formación no nos puede pasar lo que nos ocurrió con los fotovoltaicos que tuvimos el gran boom de los fotovoltaicos y teníamos que traer los instaladores todo de Rumania y de Polonia creo que los traíamos y todo el sistema de formación se quedó atrás en términos de las necesidades nosotros queremos que esto tenga impacto que genere empleo de calidad que genere oportunidades incluso en nuevos emprendimientos empresas de servicio pero todo esto hay que trabajarlo se requiere que a nivel regional haya un gran acuerdo y se vayan generando esas capacidades si no estos se transforman en enclaves que tienen un impacto limitado en el desarrollo de la región la otra que te iba a preguntar tiene que ver y te voy a hacer la pregunta desde la ignorancia bueno si tiene tanto potencial esto porque no estamos como locos volcados haciendo lo que hay que hacer digamos y tú me dabas la respuesta antes que te hiciera la pregunta porque hay muchas entre comillas Lucas por llamarlo prosaicamente de diferencia entre la potencia y la realidad ¿no? Sí, claro y hay un mercado hay que tomar en cuenta estamos ahí con un problema tecnológico justamente con Eduardo Eduardo Bichán que le iba a encarar el diente a una de las cosas que yo le proponía como pregunta a propósito de la potencialidad del desarrollo del hidrógeno verde y la realidad de aquello bien a lo mejor Eduardo se va a retomar como lo hizo antes en minutos ya empiezan a llegar perdona Marcelo y Eduardo algunas preguntas de quienes están conectados con nosotros les puedo plantear algunas si tienen algo sobre el hidrógeno verde de lo que conversamos recién con Eduardo por supuesto pero quiero plantearles una al tiro que dice ¿existe algún plan de protección y desarrollo a mediano y largo plazo en la Antártica? pregunta Marcelo entiendo que no se puede explotar económicamente pero se podrían proveer mucho servicio en el desarrollo científico además los campos de hielo y por qué no la Antártica poseen un recurso que será muy importante en el mediano plazo que es el agua no sé les dejo abierto Marcelo el que quiera hacerse cargo mientras esperamos Eduardo que se quedó con algo ahí a medio a medio de contestar o a medio de decir sobre hidrógeno verde lo que quieran y respecto a esta pregunta de la explotación no la explotación pero sí esta relación con la Antártica que pregunta respecto a la cual pregunta Marcelo ¿Quieres intentar Marcelo? primero me tengo que declarar ignorante sobre sobre el tema lo único que puedo especular es que como parte de de la exploración Antártica hay muchas cosas que se pueden hacer en terreno pero otras actividades y actividades de laboratorio requieren van a requerir de infraestructura adecuada para para aquello ¿no? entonces es importante el avance en ciertos planos en ciertos terrenos que se había conversado en la región ¿no? como contar con un centro antártico internacional que permita que genere las condiciones para que sea realmente atractivo para para los científicos de otros países instalarse e ir generando y ese movimiento genera mucho mucho impacto local ¿no? ya sea desde el sector servicios para para impulsarlo como también el contacto de nuestros jóvenes con con otro tipo de desarrollos que actualmente no tienen posibilidad hasta ahí es lo que puedo si por ejemplo algo si dale si respecto a lo del centro antártico que quedó prácticamente definido su construcción a finales del gobierno pasado y y luego por no voy a decir razones políticas para no repetirme pero por por distintos argumentos se paró teníamos un tremendo edificio con arquitectónicamente muy bien diseñado en fin parecían olas ahí y ese centro fue muy requerido y se paró yo entiendo que eso eventualmente puede después retomarse pero es un es otro ejemplo digamos de las cosas que se dejan que se planifican hacer y que eventualmente se dejan botadas yo creo que es importante que en Punta Arena haya un muy buen laboratorio que tenga que ver con las cosas en la Antártica porque en la Antártica no va a poder haber digamos infraestructura como la que podemos tener en tierra firme así que ese es el argumento fuerte de por qué el centro antártico debería estar en construcción en fin ahí volvió Eduardo yo creo que volvió Eduardo allá qué lamentable no me había ocurrido esto hace varios meses pero bueno te cambiaste de lugar parece ahí me cambié a otro computador a ver si no pero está perfecto tú nos habíamos bueno estábamos interactuando con Marcelo con Ibaldo respecto de la potencialidad porque nos mandaron una pregunta respecto a la Antártica que yo les hice a ellos tú no la escuchaste seguramente pero quería retomar contigo este diferencial entre la potencialidad y la realidad del hidrógeno verde como como parte del desarrollo magallánico yo creo que ustedes en magallanes tienen la opción de hacer esto realidad efectivamente hay muchos desafíos yo me gustaría ver un rol mucho más activo de NAP mucho más activo de NAP NAP debió haber hecho los primeros pilotajes para empezar a aprender el tema que hay que generar capacidades capital humano a todos los niveles con la universidad con los centros de formación técnica y en ese sentido tienen toda esta infraestructura que no les cuesta nada hacer esto eran 8 millones de dólares lo que requería NAP para poder haber tomado el derrame de los aerogeneradores 2 mega y haber instalado el primer laboratorio en Chile o piloto en realidad para hacer combustibles sintéticos limpios donde tú mezclabas H2 verde hidrógeno verde con captura de carbón hubieras empezado a aprender cómo capturar carbono del aire CO2 del aire cómo capturar lo de los procesos de las plantas de generación térmica etcétera y hubieras empezado a generar capacidades estos desarrollos no ocurren en el vacío requiere crear capacidades y por lo tanto esto es prioritario y la inversión extranjera va a venir pero en la medida que también tengamos esta infraestructura compartida que no cada uno tenga que hacer su puerto además eso es mucho impacto ambiental que aprovechemos la infraestructura disponible entonces ustedes en Magallanes lo que viene en lo que se ha avanzado incluso creo que hay un diálogo deben tomar este tema como una gran oportunidad pero también ver cómo impactar por ejemplo sustituir una parte importante del gas natural que usa ENAP en sus propias actividades por estos hidrógeno verde empezar a ver el tema de gas de ciudad y cómo hoy día en Inglaterra se está combinando el gas de ciudad con hidrógeno verde con ciertas cuidados cómo lo vinculamos ya lo dije a la acuicultura a la pesca ¿por qué no plantear que a 10 años plazo los alimentos van a tener que ser mucho más verdes y hay toda una flota en el Atlántico Sur una flota pesquera que está en una zona media rara que hoy día va a recalar a Montevideo y por qué no hacerlo en Cabo Negro y abastecerlo de servicios tecnológicos e hidrógeno verde o sea pensar en grande ustedes están en un lugar estratégico pero eso requiere voluntad requiere visión compartida capital social y requiere también innovación investigación formación de capital humano una gran estrategia es el moonshot el viaje a la luna una misión cuando tú dices ustedes Eduardo ¿a quién le habla exactamente Magallanes? le estoy hablando a Magallanes yo entiendo que están los Magallanes conectados ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? ¿a todos es a nadie al final Eduardo? bueno primero al gobernador que acaba de ser electo a las autoridades que están hoy día que han estado empujando por ejemplo vi que hay un plan de fomento que se hizo en forma participativa con un montón de actores me lo acaban de enviar y vi que estos temas están claramente establecidos primero energías renovables hidrógeno verde el tema antártico laboratorios naturales ustedes lo tienen ya en su imaginario la idea de al 2050 un Magallanes sustentable está en el imaginario de esto no se trata de que ustedes tengan que eliminar como hicieron los argentinos la industria del salmón lo que ustedes tienen que hacer es transformar la industria del salmón y entonces producir smolt en tierra hasta un kilo con lo cual ¿con qué energía? con energía eólica y lo hacen con recirculación las tecnologías de recirculación de agua existen están desarrolladas yo mismo trabajé en eso en la Fundación Chile cuando hicimos la primera planta en tierra a 10 kilómetros de la costa de Puerto Montt y llevar entonces el smolt vacunado ¿no es cierto? al mar se ahorran una temporada reducen la carga y por lo tanto pueden hacer una operación sustentable empezar a pensar ¿qué va a pasar con las energías maremotrices? y hacer todo sustentable y romper esta situación de que hoy día está estigmatizado el salmón nuestro tenemos un dólar y medio menos que el noruego por razones que tienen que ver problemas ambientales al final son sanitarios me va a decir pero los sanitarios está básicamente anclado a un problema ambiental entonces trabajemos con la industria porque genera empleo porque genera valor hagamos innovación hagamos investigación y lo mismo el turismo científico o sea ustedes tienen una serie de áreas que son extraordinarias para el mundo que deberían trabajar sobre la base de una visión compartida de desarrollo sostenible perfecto Eduardo ¿sabes qué? son las 12 con 17 a esta hora estaba presupuestado que terminara esto pero no puedo sino hacer la última pregunta que me parece la cuarta me parece una pregunta de interés por todo lo que está pasando en Chile desde el punto de vista de la deliberación de la discusión en un Chile bien polarizado a propósito de lo que se viene de la discusión constitucional y la pregunta es ¿qué papel debiese tener la ciencia y la innovación en la nueva constitución? yo no sé qué expectativas tienen ustedes respecto de esto no he visto entre los constituyentes o en alguno de ellos o en particular que tenga muchas ganas de poner esto en el centro de la discusión a pesar de lo relevante que es para el desarrollo de Chile y bueno no sé no sé si hay desde allá desde ustedes una invitación a los constituyentes a convertirse en promotores de que la innovación la ciencia la inversión en la constitución tengan un lugar preeminente garantizado financiado etcétera etcétera y que nos lleve a un nuevo estatus les dejo la palabra al que quiera porque hay mil temas de la constitución seguramente están todos ustedes con opiniones respecto de muchas cuestiones pero en esto yo no sé y tenemos un poquito rato por eso lo digo en esto no sé cuál es la opinión que tienen yo tengo opinión al respecto hay varios países que tienen el tema de la ciencia en sus constituciones desde por una parte un planteamiento en que las decisiones de políticas públicas tienen que estar basadas en la ciencia y pucha que hemos aprendido a propósito de la pandemia tienen que considerar el aporte de la ciencia pero también hay varias constituciones que habla de la libertad del desarrollo científico que habla de la responsabilidad del Estado de generar capacidades en el ámbito científico tecnológico para el desarrollo sostenible de los pueblos obviamente hay hay un digamos distintas constituciones pero al menos hay unas cincuenta que incorporan este tema de las libertades del desarrollo científico y alrededor de unas veinte constituciones en el mundo que le dan una especie de mandato al Estado de promover promover el desarrollo científico para abordar el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo del país estos temas se pueden incorporar a la constitución sería adecuado hacerlo obviamente ningún país llega a escribir cuánto hay que gastar en esto porque no corresponde a la constitución al final corresponde a las leyes pero dejarlo incorporado a mí me parece muy muy importante y relevante Nivaldo decía hace un rato a propósito de esto Nivaldo bueno cuando uno ve la discusión constitucional lo que va a tender a ocurrir seguramente es que va a haber o va a tender a haber menos mercado por así decirlo menos sistema liberal más regulación y más Estado más protagonismo del Estado y tú decías hace un rato que para la ciencia en Chile la historia prueba que los gobiernos de izquierda o centro izquierda pendientes presuntamente entre comillas a favorecer menos al mercado han sido mejores para la ciencia ¿qué expectativa tiene respecto del lugar que debería ocupar en la constitución el desarrollo científico la innovación qué mirada debería imponerse porque al libre mercado hasta ahora no ha funcionado tan bien el desarrollo científico en Chile bueno por suerte hay una constituyente que es científica que es una ecóloga que se formó en Alemania que se llama Cristina Dorador ella es constituyente del movimiento independiente del norte en Antofagasta tuvo un voto ella para presidente incluso o dos la Cristina Dorador claro y ella tuvo la o sea la academia de ciencias la invitó a ella y ella nos dio una charla sobre qué qué pretendía esta nueva constitución con la ciencia un poco la pregunta que tú inicialmente hiciste y lo que Eduardo un poco explicaba está la ciencia en muchos países en la constitución de muchos países y la idea es mostrarle a la gente y Cristina se maneja muy bien en esto respecto a decirle bueno que el celular es por la ciencia muchos de los avances que estamos teniendo tienen que ver con la ciencia entonces hay que hay que estimular la comunicación con con la ciencia y la academia la academia de ciencias específicamente va a desarrollar un comité que que va a tratar de darle insumo a Cristina Dorador para poder incorporar lo que ella pueda y su grupo pueda ella por suerte está en un grupo de por lo menos treinta y tantos constituyentes que están en este grupo independiente que están con mucho interés por la la parte científica no te digo que es la razón pero pero están con mucho interés además hay una constituyente aquí en en Magallanes que también está que es conocedora de la parte científica y es parte del mismo del mismo interés ahora son ciento cincuenta así que uno puede que no sea importante pero Cristina Dorador es capaz de poder pararse es potente exactamente es potente Marcelo tú respecto del estatus constitucional o lo que te parece relevante o no porque yo lo que no noto es una discusión potente nacional detrás de promover en la ciencia como pueblo o como motor de desarrollo en Chile cambiando la estrategia fallida de los últimos treinta años de economía extractiva entonces tú ves Marcelo que tenga o pueda tener ahí una o Livaldo que diga algo no sé Marcelo dale no no que ciertamente coincido plenamente con Eduardo y Livaldo creo que hemos visto que las decisiones informadas son las mejores decisiones no quiero poner ningún ejemplo pero hemos visto lo que ha pasado en los países que han desoído por completo al mundo científico y la catástrofe en términos de muerte que ha ocurrido entonces aparte soy parte del grupo de interés de que la ciencia progrese sin duda sin duda que debería jugar un rol y es importante que que esto se expanda porque la ciencia no es no es algo de los científicos digamos es un elemento que que permea el funcionamiento de la sociedad a mí me yo me formé en Alemania estuve allí varios años y uno puede conversar con cualquier niño y cualquier niño entiende la importancia del del desarrollo de las ideas en la sociedad alemana por ejemplo lo mismo en Holanda entonces esto es algo que excede a un grupo de académicos en algún lugar digamos la ciencia forma parte de la manera en que funciona una sociedad digamos en base al conocimiento y ideas racionales si no lo que me faltaba nada un comentario breve yo siento que hay poca energía detrás de la de la transformación de Chile en un país que invierta decididamente en ciencia en tecnología en innovación volcado a eso como un modelo de desarrollo real que nos saque ya de la etapa primaria que ya ya dio su ese chancho ya dio manteca digamos o la manteca que tenía hay que ir por otro y detrás de esa discusión y de esa decisión veo poca energía en el país hoy día y poca energía en la constituyente porque hay otras preocupaciones que están ocupando más centralmente la energía disponible Juan José muy breve en ese tema tú dijiste algo que es muy relevante nosotros hicimos un proceso como país de cierta diversificación productiva que ocurrió en los años noventa fundamentalmente y eso nos permitió yo no 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 hablo de que fue esto no fue catastrófico al contrario dimos un salto en muchos aspectos hoy día estamos viendo cómo cae no cierto nuevamente más del 10% de la población en pobreza nosotros debido a la pandemia por la reducción de los ingresos del trabajo nosotros redujimos fuertemente la pobreza generamos empleo pero eso tenía un límite y el límite tiene una relación con los recursos son recursos naturales pobres que los óxidos superficiales se van agotando tienes que ir a tecnologías mucho más complejas para hacerlo en forma sostenible ocurre en la salmónicultura ocurre en la pesca lo hicimos pésimo sobre explotamos nuestros recursos entonces era evidente que este entre comillas modelo tenía un límite en su capacidad de crecimiento y esto está demostrado en el comportamiento de la productividad total de factores 15 años en terreno negativo y eso tiene que ver algo con la crisis y con el estallido social porque tenemos un 70% de formación en educación terciaria y tenemos entonces unos enclaves altamente capital intensivo que nos dan la demanda por trabajo que espera la gente entonces nosotros hace ya más de 10 15 años que muchos venimos hablando de hacer ese cambio no es rechazarlo lo anterior no pero había que hacer una evolución a una economía donde las dinámicas endógenas de innovación investigación formación era mucho más importante y entonces no basta con hacer política social si al final no hay una estructura productiva que genera los empleos de calidad que necesita la gente y ahí es donde se pierde de vista y no ha habido una coherencia en el tiempo de políticas de desarrollo productivo innovación ciencia tecnología que vayan en esa dirección pero lo que yo veo es que si ponemos el tema de la sostenibilidad la sustentabilidad como el elemento central que va a tener nuestra matriz exportadora futuro y hacemos ciencia tecnología innovación en ese ámbito nosotros podemos tener ahí un futuro muy interesante muy atractivo porque el mundo va para allá la acción climática hoy día es decidida y fuerte y esto tiene ventajas locales descontaminación capacidades y también impacto global algo que se les quede Evaldo Marcelo porque sabes que no me han no me han retado todavía pero sé que me van a retar por el tiempo y soy malo para que me reten así que voy a hacer caso al tiro antes que me llegue el sablazo no nos queda nada de tiempo si quisieras agregar algo déjenme reconocer antes el aporte y las preguntas muchas de ellas las hemos las han ustedes contestado en el transcurso de esta conversación de Natalia de Fernanda de Marcelo de Ivón de Nicolás a lo mejor podríamos resumir en una última pregunta que se incluyen en las que hace Nicolás un resumen de un minuto tal vez en cada uno de ustedes cuál es el factor diferenciador de Magallanes para convertirlo en un hub de innovación que es un poco el corazón de esta conversación que hemos tenido para ponerle como lápida o cierre esta conversa tuve la impresión Nivaldo que tenías ganas de decir algo antes no estoy enfocado en este minuto estaba pensando yo que Eduardo Vitrán lo había escuchado algunas veces pero lo veo que es un tipo muy inteligente tú no has pensado Eduardo tomar el control por ejemplo de este país no conocías a Eduardo lo conocía pero no 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 lo he visto fluir su pensamiento me parece un tipo muy es de una energía inagotada de una habilidad grande tal vez debería comentar que el candidato Boric que es de aquí de Magallanes diputado Boric visitó el Sevima no sé si te enteraste tú Marcelo visitó el Sevima y estuvo allá esto antes de que fuera candidato estoy hablando de dos dos meses atrás y él está muy interesado y muy bueno no solo interesado en lo que pasaba en Sevima en la investigación sino que también el hecho de levantar un poco a Magallanes hacia el futuro bueno por desgracia en fin no sé qué irá ocurrir con él pero tú tú Eduardo un cheque de fecha Eduardo yo tengo la impresión de que Eduardo tú has pensado en el futuro en algo o no mira yo desde que estuve involucrado primero en la Corfo en los años 90 y después como ministro de obras públicas y después en el Consejo Nacional de Innovación y Corfo nuevamente siempre he estado muy interesado y preocupado del tema desarrollo desarrollo de Magallanes y yo veo efectivamente que no es un cliché esto de los laboratorios naturales en Ibaldo yo creo que ustedes tienen la posibilidad de atraer talento científico del mundo porque tienen una serie de condiciones bastante únicas icónicas incluso a nivel mundial entonces esto que también ha reconocido el Consejo Nacional de Innovación en todos sus planteamientos de estrategia que quedan en un documento nada más yo lo tomaría muy en serio yo espero que a futuro se hagan las inversiones y se haga esta apuesta el tema de vincular esto en términos de desarrollo al turismo científico eso es una fuente también de riqueza en el ámbito rural etcétera muy muy interesante entonces ahí tú tienes un eje claro con estrategia que sabemos cómo se logra por otro lado la revolución digital lo que ha ocurrido con la pandemia una aceleración dramática de la 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 revolución industrial ustedes tienen también ahí unas singularidades que son extraordinarias son el último punto antes de que se los satélites se pierden por la Antártica y eso lleva a que haya inversión ¿no cierto? en cómo conectarse ustedes saben muy bien que en el parque industrial de Cabo Negro hay inversiones que que tienen que ver con Elon Musk que se están planeando con con Amazon las temperaturas bajas son una ayuda porque hacen entonces a lo mejor ustedes saben que en algunos países viene en el hemisferio norte el tema de digital y de software y otro se transforma en una actividad de exportación entonces ¿por qué no aprovechamos esta impronta la fibra óptica está en su plan de desarrollo este que yo les mencionaba que se hizo en conjunto yo lo tomaría muy en serio y eso genera empleos de buena calidad hoy día ya la gente no quiere vivir en ciudades y con la fibra óptica conectado vivir en Magallanes es extraordinario pero también yo veo y lo alcancé a mencionar antes de que se me fue se puede armar una acuicultura sustentable eso es posible requiere tecnología ciencia innovación e inversión pero eso es factible y hoy día la alimentación saludable en alimentación saludable con jóvenes que tienen mucha conciencia del tema de la alimentación en el mundo desarrollado pero verde sostenible es un tema que ustedes también lo pueden abordar y efectivamente el tema antártico es una gran oportunidad a propósito de las preguntas que tú hacías Juan José ¿cuáles son esos drivers? y yo pensaría en la logística la logística antártica todo eso es un enorme desarrollo servicio y si yo traté de abordar el tema de la flota pesquera del Atlántico Sur para que vengan en vez de Montevideo vengan a Punta Arenas pero había que hacer todo un planteamiento con la Armada con Norma transformar a Cabo Negro en un gran centro de servicio logístico yo creo que hay oportunidad de plantearse buenos y grandes desafíos perfecto Marcelo no sé si tienes algo pendiente pero yo creo que tenemos que empezar a despedirnos yo decía había planteado la pregunta la segunda parte de una pregunta que nos envía Nicolás ¿cuál es el factor diferenciador de Magallanes para convertirlo en un hub de innovación? creo que la hemos mega ultra super respondido desde distintas aristas así que no me queda más que agradecerle a los doctores porque son todos doctores aquí doctorados en economía doctorados en ciencias médicas doctorados en ciencias biológicas yo soy el único periodista humilde así que les agradezco la gentileza de habernos acompañado en esta conversación que ha resultado para mí por lo menos y espero que para quienes nos acompañaron de altísimo interés y además muy entretenida así que nada Eduardo Marcelo Nivaldo muchas gracias estamos terminando este conversatorio primero muy bien muchas gracias por la oportunidad muchas gracias ya está chao que estén bien pues Gracias.